Y ya 11.35 minutos de la mañana, nos vamos de inmediato con nuestro corresponsal, tiene información importante en este encuentro binacional Colombia-Venezuela. Estamos contigo, adelante, te escuchamos. Ya vamos a establecer comunicación, ya, casi estamos en comunicación con él, tomando en consideración que es este primer encuentro que se va a estar desarrollando entre los parlamentarios de Venezuela y de Colombia, y es muy importante toda vez que continúan estos mecanismos de integración entre ambas naciones. Ahora sí, vamos con nuestro corresponsal, estamos con él, adelante. Desde el puente internacional Simón Bolívar, ubicado sobre el río Táchira, y que comunica a las poblaciones del norte de Santander, en Colombia, con San Antonio del Táchira. En Venezuela establecemos este contacto informativo para venezolana de televisión a propósito del primer encuentro binacional de parlamentarios de Colombia y Venezuela. Luego de que se reabriera formalmente la frontera entre ambos países hermanos el pasado 26 de septiembre y como parte de la agenda de integración entre ambos países, el día de hoy hubo una representación de senadores del Congreso de la República de Colombia, encabezada por la senadora Gloria Flores del Pacto Histórico, así como una representación también de diputados de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, que encabeza su presidente, el diputado Jorge Rodríguez. También está presente el embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Colombia, Félix Plasencia. La intención de esta jornada de integración es justamente definir el plan de trabajo binacional y la realización de los próximos encuentros de frontera, es decir, Zulia-Laguajira, Táchira, Norte de Santander, Apure, Arauca y Amazonas-Amazonas. Entonces, como parte de esta nueva etapa de relaciones binacionales entre ambos países, se lleva a cabo este primer encuentro binacional de parlamentarios. Recordemos que estaba previsto que se realizara días antes de la reapertura de la frontera, pero es hoy, 21 de octubre, cuando se lleva a cabo, ustedes pueden observar en las cámaras de venezolana de televisión, como las delegaciones, tanto de senadores del Congreso de la República de Colombia, como los diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela, están estrechándose las manos, dando el abrazo de confraternidad con la intención de continuar este trabajo de integración entre dos países, hijas de un mismo libertador. Además del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, y el embajador de la República de Venezuela en Colombia, Félix Plasencia, también se encuentra el diputado Timoteo Zambrano, presidente de la Comisión de Política Exterior del Parlamento Venezolano. Los dos cuerpos legislativos están listos y preparados, así lo han señalado diputados de ambos países, para ofrecer su trabajo en la superación de la crisis que fue generada por la ruptura de relaciones entre ambos países, esto como consecuencia del antiguo presidente o el expresidente de la República de Colombia, Iván Duque. Pero con la llegada del presidente Gustavo Petro, estas relaciones han tomado un nuevo impulso, una nueva etapa, gracias también a la intención manifiesta del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en establecer esta alianza, esta nueva etapa de las relaciones entre ambos países para brindar estabilidad, seguridad a las familias, tanto de Colombia como de Venezuela. Además, por supuesto, de fortalecer las relaciones económicas, que recordemos en el año 2008, las relaciones entre ambos países, Colombia y Venezuela, alcanzaron su cifra histórica de más de 8 mil millones de dólares entre ambos países, y que como consecuencia de la ruptura de relaciones, esto disminuyó drásticamente. Afortunadamente, estos dos gobiernos de pueblos hermanos como Colombia y Venezuela, teniendo en cuenta que en sus más de 2.219 kilómetros de frontera, comparten no solamente la historia, sino también las costumbres gastronómicas, económicas, y hacen vida familias de ambos países en toda la frontera, han acordado una nueva etapa de las relaciones entre ambos países. Como ya señalamos la intención de los parlamentarios, tanto de Colombia y Venezuela, en este primer gran encuentro del Congreso de la República de Colombia y la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, es gritarle al mundo que hay voces en las fronteras que gritan por la integración, la integración real, la integración no solamente económica, sino también la integración cultural, política. Recordemos que justo antes de la reapertura oficial de la frontera fue el encuentro binacional de poetas que se realizó el 17 y 18 de septiembre, tanto en la ciudad de Cúcuta, en Colombia, como en San Cristóbal, los que dieron inicio a esta nueva etapa. Es decir, la cultura, la economía, la integración real, es hoy una realidad y un ejemplo para el mundo entero. Cuando a nivel mundial se presentan vientos de conflictos bélicos, de guerra, estos dos países, hijos de una misma espada libertadora, como fue la de Simón Bolívar, están hoy nuevamente gritándole al mundo que están dispuestos a unirse, entrelazarse como hermanos para garantizar la integración definitiva de los dos países. Es la información a esta hora desde el puente internacional Simón Bolívar. Vamos a retornar a los estudios en Caracas, pero estén muy atentos porque dentro de pocos momentos vamos a tener las declaraciones de las autoridades, tanto legislativas de Colombia como de Venezuela. Continúen en Caracas. Adelante. Amigos, de inmediato escuchamos la intervención que realiza el presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Jorge Rodríguez. No dudo en catalogar como un encuentro histórico, porque después de tantos años de dificultades, de tantos años de agresiones, pues ha triunfado el amor entre nuestros pueblos, el amor entre nuestra historia común, nuestros padres comunes, y es la razón por la cual estamos reuniéndonos hoy los parlamentarios del Congreso de Colombia, diputados, diputadas, senadores y senadoras, y los diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela. Tenemos un acuerdo que nos va a permitir el entendimiento de ambos congresos para abordar de manera común temas sociales, comerciales, económicos, políticos, de control social, que son fundamentales para el desenvolvimiento armónico de la vida de nuestros pueblos de frontera. Es una frontera muy viva, de más de 4.000 kilómetros de existencia, y además de existencia viva, donde hay un permanente flujo de hermanos colombianos y hermanas colombianas hacia Venezuela, y de hermanos venezolanos y hermanas venezolanas hacia Colombia. La razón principal es que hoy es una reunión de encuentro amoroso, pero también una reunión de trabajo. Hemos dejado instaladas con este encuentro las comisiones de ambas naciones, de ambos parlamentos, que van a empezar a abordar, junto con los alcaldes de la zona fronteriza, los gobernadores y gobernadoras de la zona fronteriza, los concejales, las fuerzas vivas, los comercios, los empresarios, los ganaderos, los campesinos, trabajar la agenda común en la frontera para que los parlamentos acompañen al gobierno del presidente Gustavo Petro y al gobierno del presidente Nicolás Maduro en este esfuerzo de relanzar las relaciones entre pueblos hermanos que jamás debieron haberse distanciado. ¿Con el impacto en el tema económico en la frontera, político, social? Bueno, principalmente los temas que le son más sensibles a la zona fronteriza, los temas relacionados con el comercio, relacionados con el flujo, relacionados con el transporte, relacionados con la necesidad de la apertura, la apertura completa de la frontera en el lapso más perentorio posible, los temas de seguridad, que son temas que abordan los ejecutivos, porque ellos tienen la primacía en materia de relaciones internacionales, pero los parlamentos, en nuestra función de acompañamiento político, de acompañamiento social, estamos aquí precisamente para que la voz de la gente de nuestra frontera pueda ser escuchada y también para que con los instrumentos legales que dispongamos ir acompañando las iniciativas de ambos gobiernos. Este primer encuentro marca otros encuentros, Jorge. ¿Cuándo serían los próximos encuentros? No, sin duda, sin duda, hemos dejado ya instaladas las comisiones de trabajo que de manera permanente van a recorrer los pueblos de ambas fronteras. Voy a dejar que nuestra querida senadora, presidenta de la Casa Segunda, de la Comisión Segunda del Congreso de la República de Colombia, también dé unas declaraciones. Bueno, para Gloria Flores, soy presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales que se encarga también de los asuntos fronterizos de Colombia, del Congreso del Senado de la República. Aquí hemos llegado una delegación bicameral de la Cámara de Representantes y del Senado de la República, una delegación plural que tiene un profundo compromiso con el restablecimiento pleno de las relaciones diplomáticas, de la normalización y de efectivamente motivar el comercio y el desarrollo económico de nuestros pueblos. Y lo hemos hecho en este lugar porque es un lugar simbólico. A escasos metros de aquí, de este puente que lleva el nombre de nuestro libertador Simón Bolívar, está el lugar donde se fundó la Gran Colombia y donde además se suscribió la Constitución de 1821, la Constitución de Cúcuta que dio paso a la integración. El mensaje que estamos dando es que la voz de la frontera, de los habitantes, de los alcaldes, de los gobernadores, de la frontera colombo-venezolana, de sus pueblos, de sus movimientos sociales, de sus gremios, debe ser tenida en cuenta en este trabajo binacional. Vamos a implementar una agenda común de cinco encuentros biregionales que tienen, vamos a establecerla, el trabajo de hoy va para eso, para definir las fechas donde nos reunamos en el eje Caribe con el Estado Zulia, en este eje andino con el Estado Táchira y Mérida, en el Estado de Barinas y Apure con el Departamento de Arauca, igualmente el Departamento de Bichada con Apure y Amazonas y finalizaremos con un encuentro en Guainía con el Estado de Amazonas. Y vamos a abordar los temas que ha dicho el presidente de la Asamblea Nacional, los temas más sensibles para los habitantes de frontera, pero el mensaje es que los parlamentos estamos aquí presentes para seguir uniendo a nuestros pueblos en esa causa de la integración regional y latinoamericana. Integración sin división nunca más. Integración sin división nunca más. Aquí un aislamiento venezolano, ¿qué es lo que queda atrás luego después de este encuentro binacional? Claro, se supera, nunca han podido dividirnos, porque estos pueblos están unidos indisolublemente por la historia común, pero nos afectó la ruptura de las relaciones diplomáticas de una manera dolorosa que separó a nuestros pueblos al cerrarse la frontera y romperse, acabarse los consulados, ese servicio consular que es tan importante para los colombianos en Venezuela y para los venezolanos en territorio colombiano. Entonces el mensaje que estamos dando es retomamos las sendas de la integración, recogemos las banderas de Bolívar, de Manuela Sáenz, de todos los libertadores y libertadoras y comenzamos este nuevo camino retomando la memoria histórica de nuestros pueblos para que nunca, nunca más se vuelvan a romper las relaciones diplomáticas entre dos. Claro, esa es la esencia, pero acá venimos también a dar un mensaje, un mensaje y es que esas nuevas relaciones económicas y comerciales tienen que tener, poner al centro los territorios de frontera en su desarrollo integral, no más que vean nuestras fronteras pasar, los cargamentos de mercancías del interior o del valle, es importante que estén todos, pero aquí debamos desarrollar las fuerzas productivas, y el área metropolitana de Cúcuta y el San Antonio, Ureña, todos los municipios de esta frontera tienen que alistarse para el desarrollo productivo, para que beneficie a sus pueblos, que mejoren la calidad del empleo y por supuesto programas sociales que vamos a hacer de manera conjunta y común para atender la realidad fronteriza de nuestra gente. Bien, eso es lo que sucede acá en el Puente Internacional de San Antonio del Tachir, aquí en la entidad andina que es frontera con la República de Colombia, que en este momento está siendo testigo de este encuentro binacional entre parlamentarios y parlamentarias. Encabeza la delegación venezolana el presidente del Parlamento venezolano, doctor Jorge Rodríguez, quien ha transitado por este puente para darle un abrazo, para darse la mano con los parlamentarios y parlamentarias que en este momento representan al Congreso colombiano. Han trazado una hoja de ruta que contempla, como dijeron ambos parlamentarios que tomaron el derecho de palabra en este contacto con los medios de comunicación, que abordarán los temas más sensibles, que tocan la fibra de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que tienen asentadas sus viviendas acá en la zona limítrofe, entre Venezuela y Colombia. Nosotros, por supuesto, estamos dando cobertura a lo que ha sido este encuentro binacional parlamentario, que ha contado con la presencia de 36 parlamentarios y parlamentarias del Congreso colombiano y 32 diputados y diputadas de la Asamblea Nacional de Venezuela. A partir del día de hoy inician estos encuentros, que en total serán cinco encuentros binacionales, que, por supuesto, abordarán diferentes temáticas fronterizas de nuestro país y que además también se realizarán en diferentes comunidades que están muy cercanas a las fronteras entre Venezuela y Colombia. Esta es la información que nosotros podemos compartir con ustedes desde San Antonio del Táchira. Y con esto retornamos, compañeros, con ustedes a los actos de Venezuela, nada de televisión.